El símbolo de la paz que muchos reconocemos hoy, con un círculo que encierra tres líneas, una vertical y dos inclinadas hacia abajo, tiene una historia interesante y significativa. Este símbolo fue diseñado originalmente en 1958 por el artista británico y diseñador Gerald Houlton para la campaña para el desarme nuclear, CDN, una organización británica que abogaba contra el uso de armas nucleares. Houlton, quien era un diseñador profesional y graduado del Royal College of Art, buscaba crear un logotipo para la primera gran marcha de la CDN de Trafalgar Square en Londres a la planta de armas atómicas en Aldermaston. El diseño tenía que ser fácil de hacer y reconocer, ya que se esperaba que muchas personas lo llevaran durante la marcha. El símbolo en sí es una combinación de las señales de bandera del alfabeto semáforo para las letras N y D que representan nuclear disarmement, desarme nuclear. En el alfabeto semáforo, la letra N se representa con dos banderas sostenidas en un ángulo hacia abajo y la letra D se representa con una bandera apuntando hacia arriba y otra hacia abajo. Houlton superpuso estas dos señales en un círculo para representar la Tierra y el deseo de paz mundial. Inicialmente, el símbolo fue adoptado por la CDN y otras organizaciones antinucleares, pero su uso se extendió rápidamente más allá del movimiento por el desarme nuclear. Durante la década de 1960, se convirtió en un ícono general de la paz, especialmente asociado con la contracultura y los movimientos contra la guerra, como la oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Hoy en día, el símbolo de la paz es reconocido en todo el mundo como un signo de paz y esperanza. Se ha utilizado en una variedad de contextos, desde protestas y arte hasta moda y publicidad, manteniendo su mensaje fundamental de no violencia y armonía entre los pueblos del mundo. Esta evolución del símbolo desde un específico logo antinuclear hasta un emblema mundial de paz destaca su poderoso impacto como herramienta de comunicación visual y su capacidad para trascender barreras culturales y políticas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y cualquier comentario y sugerencia será más que bienvenido. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.